Ya estamos en nuestro bloque de la Capro, tengo el gusto de presentar a mis invitados aquí en piso, Sandra Noguera, gerente general de la Capro, y también el señor Miguel Chávez, encargado de estadísticas. Vamos a estar hablando acerca de diferentes temas, entre ellos evolución de procesamiento de oleaginosas, esto al mes de marzo, y también acerca un poco también de reforma tributaria, cómo afecta a este sector. Así que ya los recibo, muy buenos días y bienvenidos. Buenos días Laura, buenos días a toda tu audiencia, y un placer nuevamente estar con ustedes. Igualmente, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar de vuelta con ustedes. Excelente, bueno, gracias por estar y bueno, para hablar acerca de hacer, digamos, la evolución de los procesamientos de oleaginosas, hacer el recuento al mes de marzo, ¿cómo fueron? ¿Buenos? ¿Positivos? Bueno, en general hubo una disminución de todo, ¿verdad? Tanto en volumen, en ingreso de divisas, y Miguel va a dar mayores detalles sobre el tema. Sí, bueno, hasta el mes de marzo tenemos una disminución un poco en términos comparativos, tanto con el año pasado, ¿verdad?, que había sido en términos de procesamiento un buen año, como también si es que miramos con un promedio de los últimos años, ¿verdad?, porque es importante también hacer ese tipo de análisis siempre para evitar caer un poco en una comparación un poco rígida, ¿verdad?, que a veces no siempre refleja bien las situaciones, ¿verdad? Así es que hasta el mes de marzo estábamos con un procesamiento de 813.000 toneladas de oleaginosas en general, esto de las cuales 795.000 corresponden a soja, ¿verdad?, que es justamente el rubro que está en caída un poco en comparación a los demás. En soja estamos 8%, unas 76.000 toneladas menos que el año pasado hasta el primer trimestre, ¿verdad? En términos de otros grados sí estamos un poquito por encima de lo que fue años anteriores, ahora precisamente hay un buen volumen de procesamiento de canola, que está un poco atenuando un poquito la caída del general. Claro, de la capacidad de la soja. Claro, pero esto tampoco termina de constituirse en algo muy relevante, vamos a decirlo, porque la soja es casi el 90-95% de la matriz procesadora entre todas las oleaginosas, ¿verdad?, es la más importante finalmente, entonces su desempeño es como el que marca la pauta de nuestro volumen general de molienda. Miguel, sería importante que menciones por qué se da esta reducción en el procesamiento de soja. Sí, en soja tenemos una reducción por dos motivos principales, ¿verdad? El primero es un poco unos problemas en calidad de los granos que se estuvieron registrando por los problemas climáticos también que hubo en el campo. Sí, que se han presentado, sí. Sí, entonces esto llevó a que para cumplir un poco con los requerimientos de proteína en particular que tienen los productos industrializados, a que tengan que las fábricas reducir un poco el ritmo al que vienen trabajando, entonces fábricas que pueden trabajar procesando 4.000 donde las al día de repente optan por ir a 3.000 al día como para tratar de corregir estos problemas en los productos industrializados. Y también se ve un poco el impacto de todo este marco de incertidumbre que se da dentro del sector por todos estos cambios que se dan en las reglas, ¿verdad? Estamos hablando de que en los últimos años tuvimos varios cambios en temas impositivos, ahora estamos de vuelta hablando de una reforma, se dieron algunos casos también como el tema del biodiesel, ¿verdad? Que aparecía como algo que podía ayudar al sector, pero que de repente la normativa nos sale con los requerimientos un poco que tienen que salir para convertirse realmente en una promoción de la utilización porque hay que recordar que el principal insumo para ser biodiesel es el aceite, el aceite de soja en particular es uno de los que tiene un poco más impacto, entonces todo este panorama un poco marca la tendencia de disminución de lo que es el procesamiento de soja y otros granos. Sí, perdón, y sin embargo con la ley de biodiesel, con esta que se sancionó, o sea, todavía no se sancionó, se aprobó en diputados, tiene varios defectos que nosotros habíamos alertado y nos habíamos reunido con los diputados, con las comisiones que iban a tratar el proyecto, porque de hecho con este proyecto aprobado las procesadoras que forman parte de Capro están fuera, porque establece cupos para determinadas empresas. ¿Y qué respuesta le dieron cuando se reunieron con los diputados? Nos dijeron que iban a modificar, que iban a tratar de tener en cuenta todos estos argumentos que le dábamos para que no quedemos fuera, pero finalmente se aprobó sin esas modificaciones que eran súper importantes para que realmente cumpla su cometido esa ley y que fomente la producción de biodiesel. ¿Y ahora en qué situación está esa ley? Tiene que pasar a senadores, está aprobado por diputados, tiene que pasar a senadores para la aprobación o rechazo como edificación. Claro, claro, sí. Y con relación a la reducción, estabas hablando acerca del impacto, ¿qué significa esto en números? El impacto en términos de números se puede ver, por ejemplo, en los datos de comercio exterior. Uno va un poco a los apartados de ingresos de divisas y se encuentra también con caídas incluso más significativas de lo que fueron años anteriores, porque así como se da una reducción en la molienda, hay menos exportación de productos industrializados y como hubo también una reducción en la cosecha general, también hay menos exportación de productos en estado natural. Entonces todo esto se termina configurando con que en el complejo soja en general se dio un valor de ingreso de divisas de alrededor de 890 millones de dólares en los tres primeros meses, que si es que uno ve un poco las estadísticas anteriores, se encuentra que hay que ir 7 años atrás prácticamente para encontrarse con que en los primeros tres meses el ingreso de divisas del complejo soja no haya superado mil millones de dólares en los primeros meses, o sea que te das cuenta un poco de que realmente es la situación es un poco ya preocupante, pero es lo que vamos a ir viendo en lo que queda el año, porque también tuvimos en años anteriores mejores precios y mayor volumen, en verdad, o sea tenemos ese doble impacto, ahora estamos con menor volumen y también estamos con un precio un poco más reducido de lo que fue años anteriores. Ok, bueno, precios reducidos, pero no estamos hablando de una crisis en el sector de la ginosa, ¿no? Ya no se definiría, digamos así. En realidad va a tener un fuerte impacto en la economía del país, porque te imaginas dejar de percibir esa cantidad de divisas es realmente importante, ¿verdad? Eso seguramente va a afectar también al dólar, entonces hay muchos ajustes que yo creo que el BCP en su momento va a tener que hacer para mantener el equilibrio. ¿Pero se espera también un repunte importante, digamos, para fin de año? No, la tendencia es que vayamos a la baja. Bueno, ¿y cómo se podría subsanar esta situación? Creo que no va a ser inmediato, pero yo creo que con políticas públicas que apunten al fortalecimiento de las industrias de molienda, ese es el camino, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que lograr darle mayor valor agregado a nuestros productos, o sea, a nuestras materias primas. Tenemos soja, ¿por qué no aprovechamos y utilizamos dentro de las industrias de Paraguay, en lugar de estar alimentando a industrias de otros países? Entonces nosotros tenemos que adoptar políticas espejo, ver qué hacen los otros países, como en Argentina, que hay una admisión temporaria que permite que la soja en estado natural ingrese. Hay una competencia por la soja en estado natural. Entonces nosotros tenemos que tener las herramientas como para que nosotros logremos que nuestras sojas se queden en Paraguay y darle mayor valor agregado, porque eso genera mayor empleo y genera mayor ingreso de divisa. Y han realizado reuniones con gente del gobierno para poder plantear esta situación? Sí, ese es nuestro trabajo, ¿verdad? En realidad sí, no hemos tenido una respuesta concreta, o sea, materializada. Siempre dicen, está la intención, pero lo que vemos en actos es diferente. Bueno, hasta el momento fue diferente, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa ahora con este gobierno que ya está hace ocho meses, ¿verdad? Pero nuestra historia es que en el 2013 hubo unos cambios de juego importantes. Nosotros tuvimos que las empresas asociadas a Capro se habían forzado a presentar una acción de inconstitucionalidad contra un decreto que violaba abiertamente la Constitución y la Ley 5061 y después de cinco meses de haber ganado esa acción de inconstitucionalidad, sacaron el mismo decreto sin que haya cambiado ni la ley ni la Constitución. Entonces, esas son señales de alerta que dicen, ¿dónde está el fomento a la industria? ¿Entendés? La falta de voluntad. Sí, exacto. Bueno, y para hacer ya también como un recuento, hablando de reforma tributaria, ¿cómo afecta también al sector? Y todo va a depender del texto final, ¿verdad? De la propuesta de Hacienda. Estabaremos eso. Sí, así como está ahora la redacción, están elevando lo que decía el decreto inconstitucional a una ley, lo cual nosotros ya presentamos nuestra postura, que van nuevamente a violar la Constitución, esta vez, a través de una ley, porque no va a respetar el principio de igualdad tributaria. Y la idea es justamente hacerle llegar esto al Ejecutivo, nuestra queja concreta y nuestra necesidad de que velen por las industrias paraguayas y ver si en la propuesta de Hacienda logramos que no haya violación a la Constitución Nacional. Según varios analistas, no es el momento para que se presente una reforma tributaria y es también lo que dicen la mayoría de los productores con los que hablamos a diario aquí en Canal Pro, no están de acuerdo, quieren que se espere un poquito más, quizás no es el mejor año para hacer esa reforma tributaria que se viene ya, digamos, esperando hace tiempo. ¿Seguirán las reuniones, las mesas de trabajo justamente para plantear el no a la reforma? Creo que mañana la última reunión, en teoría, de la mesa técnica política en el Ministerio de Hacienda va a estar liderada por el ministro Benigno López. Yo no creo que podamos prorrogar más la presentación al Poder Legislativo porque fue un compromiso del Poder Ejecutivo, pero sin embargo sí estoy totalmente de acuerdo con los productores que no es el momento de una reforma que afecte teniendo en cuenta las pérdidas que hubo en la cosecha y va a tener un mayor impacto en ellos directamente. Realmente sí. Bueno, yo les agradezco muchísimo por estar acá, por hablar acerca de estos temas tan interesantes. Sin duda que vamos a seguir hablando cada semana conmigo, quizás no con Ángel, ¿verdad? Que es el titular de esta hora. Pero de todas maneras, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias Laura. Hasta la próxima. Hasta luego. Un placer.